Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a comenzar con esta inauguración del diplomado en educación digital para la docencia universitaria. Si bien esta es la segunda versión, tenemos caritas por aquí ya conocidas y caritas nuevas también, lo cual me da mucho gusto. Yo les doy la más cordial bienvenida, pero también para tener una representación desde nuestro centro, voy a darle la palabra a Guillermo Pascual, que es la coordinadora de formación, para que pueda comentarnos acerca de cómo está siendo este proceso de formación y del diplomado. Hola, buenas tardes a los que están en casa, a los que están aquí y a los que están en sus oficinas, siempre más cerquita. Bienvenidos a la universidad. Yo quiero, en nombre de Mónica Cáceres, la directora del centro, y no podía estar presente, pero igualmente hay una representación del CINAP, este centro, el propio nombre dice Centro de Innovación en Aprendizaje, Docencia y Tecnología Educativa. Así que estamos muy contentos de que este diplomado se lleve a cabo por segunda vez, porque justamente ayuda en el logro de la misión y la visión que tiene nuestro centro, que en el fondo va por ahí de pleno. De hecho, en la misión dice, somos un centro de desarrollo, formación e innovación de la docencia, que contribuye a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de calidad en el marco del modelo educativo, usando distintas estrategias formativas basadas en la evidencia y en la mejora continua. Y nuestro placer es que promueve esos programas, servicios y recursos, el uso de las tecnologías digitales, estrategias activas para el aprendizaje, con pertenencia contextual, cultural, considerando los principios del humanismo, la inclusión, la equidad y la interculturalidad. Así que muy independiente. Y como visión, dice, el centro tiene intención de ser para el 2030 un centro de referencia nacional e internacional en docencia y aprendizaje universitario que se constituya como un motor de transformación de las prácticas. De hecho, también es una de las cosas que decimos, ¿no? Bienvenido al diplomado y esperemos que transforme sus prácticas en el aula, con pertenencia global y local, que se muestra de lo global y global y local, también es un modelo de nuestra visión, que haga diferencia en las vidas de la comunidad educativa, haciendo de la formación, la innovación, la investigación y las tecnologías para aprendizaje y usar los ejes centrales de la tecnología. Nada más y nada menos. Eso a largo plazo. Pero en el corto plazo, este diplomado contribuye a metas más cercanas, ¿no? Como es el ayudarnos a ir fortaleciendo las rutas formativas de los docentes, ¿no? Y ir logrando el perfil docente de la UST. Ya como todos saben, son ocho competencias con sus tres niveles y este diplomado claramente nos ayuda principalmente a la competencia de uso de la tecnología para la aprendizaje. Eso lo va a decir Georgina con más claridad, pero está a la base de este diplomado. Poder contribuir al perfil docente de UST en esa competencia. Sin más, friamoslo. Les deseo mucho éxito. Nos estaremos viendo antes, durante y después. Y mucho más. Bien, muchas gracias, Kema, por la introducción y las palabras de bienvenida. En este caso les cuento que yo soy Georgina Durán, para los que no nos conocemos. Soy la coordinadora del diplomado de diversión digital para la educación universitaria. Y bueno, este diplomado se sustenta principalmente en cuatro competencias, que es un parte del desarrollo del perfil docente de ustedes, ¿cierto? Que hacen docencia y la usación hubo. Se parte de una competencia que es el uso pedagógico de las tecnologías digitales. Y posteriormente también abordamos cuestiones que son del diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y la reglamentación de los ambientes de aprendizaje y las metodologías activas para que nosotros podamos trabajar y transformar nuestras prácticas educativas. También tenemos competencias genéricas. Trabajamos con dos, que son las competencias de nuestra universidad, la ecuación ética y el respeto y la valoración de la diversidad. Y bueno, tenemos dos resultados de aprendizaje, que es lo que nosotros esperamos que ustedes, al finalizar el diplomado, sean capaces de movilizar para sus aulas, ¿cierto? Lo primero es más bien una cuestión teórica, conceptual, de cómo es la educación digital. Y el segundo tiene que ver con que nosotros podamos utilizar, bueno, recursos educativos digitales, construirlos, diseñarlos y ser capaces también de llevarlos a nuestra clase de una manera activa. Bienvenida, profesor Magda. ¿Cómo es la modalidad del diplomado? Y es por lo que nosotros les pedimos que hoy estuvieran aquí presentes, porque como es una modalidad e-learning, es muy importante que ustedes tengan claro cómo se va a trabajar, porque ustedes van a trabajar mayormente en autonomía. Entonces, si no queda claro cómo vamos a trabajar, el avance puede ser más irregular, más lento, se puede complicar. Y la intención es que sea muy agitable la forma en que ustedes interactúen con el contenido y con todo lo que tiene que ver con las tareas que tienen que entregar, con los talleres a los que tienen que asistir. Entonces, cualquier duda la vamos a resolver pero ahora, y yo les voy a contar, que lo primero de ese diplomado es que ustedes lo pueden encontrar en la plataforma EDUCA, en la parte de las organizaciones, ¿ya? Aquí, bueno, ustedes todos ya seguramente saben cómo accesar a la plataforma EDUCA, pero acá tienen ahí, de cualquier forma, en la presentación que está colgada ya en la plataforma, en las organizaciones. Acuérdense, no lo van a encontrar en los cursos, sino en las organizaciones. Otra cosa bien importante de este diplomado es que intentamos que ustedes vivan la experiencia de tener la presencialidad, que es como estamos nosotros ahora aquí, con el uso de la estrategia de Heitlex, que es todos los que ustedes están conectados allá, es también otra forma de vivirlo, de experienciarlo para que ustedes lo quieran poner en práctica en sus plazas, ¿ya? Contarles también que la plataforma está estructurada de una forma que es muy amigable para ustedes, la vamos a ver. ¿Por qué lo digo amigable? Porque nosotros, cuando entramos a un curso que es mayormente autodestruccional, si no tenemos todo claro, puede ser que hay un encuentro donde está el módulo, la sesión que tenían estudiado, dónde están las grabaciones, dónde está la evaluación. Entonces, tenemos como la organización bastante clarita, esta es la forma en la que ustedes la van a encontrar. Si tienen alguna duda, aquí está el foro de consultas durante la semana, pueden hacer sus preguntas aquí. Bien, este va a ser nuestra inducción al diplomado. Después, es lo que continúa, van a tener el video de presentación al diplomado, la presentación que estamos asistiendo ahora, por si ustedes la quieren revisar, el equipo del diplomado, cómo va a ser la ruta, el brochure que ustedes ya conocen y lo más importante, el calendario de evaluaciones, ¿ya? Ustedes van a tener cuatro evaluaciones sumativas, una por cada módulo. Entonces, aquí están las fechas de entrega para que ustedes lo tengan bien clarito y tenemos también un glosario de términos, por si algo ustedes no entienden que tenga relación con la educación digital, lo van a encontrar en el glosario, también pueden preguntarlo. Y tenemos acá el programa y las guías de aprendizaje de nuestro diplomado y lo que es cómo interactuar con los cuestionarios y los foros de Educa Blackboard para aquellos que de pronto pudiesen sentirse perdidos, ahí lo pueden encontrar. Aquí, posteriormente, van a encontrar las grabaciones que nosotros generalmente nos vamos a reunir los viernes y esa grabación va a estar disponible, va a tardar el martes, para cuando de pronto alguno de ustedes no pueda venir, ahí va a poder encontrarla o bien la grabación del día de hoy de la inducción. Y posteriormente tenemos nuestro módulo 1, ¿ya? El módulo 1 va a partir por su diagnóstico y después vamos a tener nuestras cuatro unidades que son del módulo 1. Lo que se espera es que ustedes puedan ir viendo, un avance ideal sería ir viendo cada semana una unidad y cada dos semanas nosotros vamos a tener un taller presencial sincrónico, o sea, como estamos ahora. En la semana 2 ustedes deberían de tener avanzado hasta la unidad de el módulo, unidad 2 del módulo 1 y aquí tenemos el primer taller. Y posteriormente tenemos, ustedes estudian en autonomía y en la semana 4, que es la semana que corresponde a la sesión, a la unidad 4 del módulo 1, otra vez volvemos a tener un taller. Entonces, tenemos talleres cada 15 días y la intención es que ustedes puedan ver ese contenido antes de venir a ese taller, ¿ya? Que lo puedan estudiar. ¿Qué contiene cada una de estas unidades para que no se asusten por cuestiones de tiempo? Tiene una videoclase, tiene una presentación, tiene una infografía, una lectura y un ticket de salida. Los tickets de salida son formativos, entonces son claramente para que ustedes puedan ir viendo qué tanto aprendieron del tema y dónde podrían reforzar algo, ¿ya? Todas las unidades están estructuradas de esta misma forma y están reguladas para que no les lleve más de dos horas a ustedes en revisar lo que es el video, la presentación, hacer la lectura y ver la infografía y presentar su ticket de salida. O sea, no debería ocuparles más de dos horas si quieren profundizar, quizá tres y posteriormente las horas que quedan como porque dicen, oye, pero cada uno tiene 28 horas, ¿dónde están las demás horas? Bueno, pues esas horas están en las horas de tutoría que tenemos los martes y que tenemos los jueves también que son opcionales, o sea, ustedes vienen si necesitan ayuda en algo, si sienten que algo no comprendieron bien, si tienen alguna duda o bien para comenzar a trabajar la tarea del módulo que ya está aquí disponible también y que es la evaluación sumativa. Podemos comenzar a trabajarlo, podemos ir poco a poco para que no se nos acumule y esta es la estructura que van a encontrar en cada uno de los módulos. Ahora mismo ustedes si entran a la plataforma ya van a poder ver que está la organización y que pueden ver tanto la inducción como las grabaciones y el módulo uno. Entonces la intención es que a partir de cuando ustedes salgan de acá, muchas gracias, ustedes ya pudiesen comenzar a explorarlo para que vayan al día, para que no se les acumulen las cosas y que si tienen alguna duda, bueno, nos vemos en las tutorías. Voy a volver a la presentación. Bueno, ya les conté esto, pero decirles que tenemos cuatro módulos más el módulo que es de implementación. Eso se considera como un módulo, pero realmente es que no tiene que ser en las fechas que están dichas en el calendario. Ustedes podrían implementar antes porque su tarea sumativa uno va a ser el diseño de una I-actividad. Su tarea sumativa del módulo dos es la realización o curación de un recurso educativo digital. La tarea sumativa del módulo tres tiene que ver con la realización de un instrumento de evaluación que esté dentro de nuestro entorno virtual. Y la evaluación sumativa del módulo cuatro es diseñar una estrategia de aprendizaje adaptada a nuestro entorno virtual. Entonces, cualquiera de esas cuatro cosas, ustedes las pueden implementar. Así que si desde el módulo uno ustedes quieren hacer implementación, tienen que guardar la evidencia, o sea, tomar una foto. ¿Por qué? Porque después ustedes van a tener que mostrar cuál fue la implementación que realizaron que tenga que ver con lo que hicieron en el diplomado. Y ahí, pues, es el otro veinte por ciento, porque cada una de las evaluaciones sumativas vale veinte por ciento. Y la última, que sería la presentación de la implementación, es el último veinte por ciento. Entonces, ahí ya tenemos nuestro cien por ciento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien por allá por oficina? ¿Georgina? Sí, yo tengo una duda porque no entendí lo de la foto. Me pasó lo mismo. Por ejemplo, si usted tuviese, no sé, genera algún recurso educativo digital, eso ya por sí mismo es una evidencia, porque usted me puede mandar el link de dónde está alojado y yo lo voy a poder ver. Pero si usted quiere anexar una fotografía de cuando lo vieron en la clavace, o lo utilizaron, o de su espacio en la plataforma, está todo bien. También lo puede hacer, es parte de las evidencias. A eso me refería con la foto. Como una captura de pantalla, por decir algo. Sí, una captura de pantalla. Genial. ¿Profesora Cecilia? Sabes que me gustaría, porque parece que ahí me perdía donde estaba escribiendo. ¿Cuál es la tarea relacionada, porque las otras están súper explícitas, del módulo uno? ¿Cuál es la tarea como que si uno quisiera implementarla? Usted va a diseñar una i-actividad, que significa que va a diseñar una actividad que pueda utilizar dentro de un entorno virtual. O sea, que sus estudiantes la puedan realizar de manera autónoma. Si usted, mediante plataforma, si usted la diseña y la quiere implementar ya, eso sería parte de su implementación y sería su evidencia de la implementación. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Vale, continuamos entonces. Bueno, ya les hablé que el calendario de evaluaciones estaba por allá por la plataforma, pero también lo tenemos aquí en la presentación, por si de pronto quieren verlo. El calendario, bueno, es como que cada vez que acabo un módulo, hay que entregar la evaluación sumativa de ese módulo al finalizarlo, ¿ya? Así que como que no hay mucho pierde, porque cada módulo tiene cuatro semanas, entonces sabemos que tenemos estas cuatro semanas para ir avanzando en nuestra tarea y al finalizar, pues la enviamos, ¿ya? Posteriormente, tenemos aquí lo que es el calendario completo para que ustedes se programen. A ver, cosas bien importantes que vamos a tener que saber de cómo vamos a funcionar. Primero, para los que están conectados sincrónicamente, las cámaras, tenerlas prendidas es súper importante, porque queremos tener como esa cultura de que todos podamos ver las cámaras, de que todos podamos actuar y de saber que ustedes también están allá. Porque muchas veces, este mismo espacio, por estar en lo virtual, pues pareciera que de pronto como que no sabemos si es el más allá, solo vemos nombres, quién está, si nos escucha. Entonces, ver sus caritas es mucho mejor. Así que cuando estemos conectados, vamos a tener las cámaras prendidas, ¿ya? Segundo punto, nosotros tenemos, si se dan cuenta, las sesiones que están marcadas en amarillo, este amarillo con cúmeritos azules, son las fechas de nuestros talleres. Tenemos ocho talleres. Son las sesiones a las que nosotros tenemos que venir presencial o virtualmente. Como este programa tiene una petición de asistencia del 75%, nosotros estaríamos hablando de que tenemos que venir a seis talleres. Ya sea presencial, por lo menos dos veces tenemos que aparecer por los talleres. Eso es un requisito. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes vivan esa experiencia de la presencialidad con los high-techs, ¿ya? De estar también conectados. Entonces, si nos conectamos todas las veces, pues no vamos a poder vivirla, ¿ya? Porque no sabremos qué es estar en lo presencial. Y lo mismo si venimos todo el tiempo presencial, pues no sabremos cómo es estar allá conectados en la oficina. Y lo que es hacer equipo cuando estamos dentro de esta virtualidad con personas que estén dentro de este mismo entorno, ¿ya? Entonces, es importante que por eso por lo menos vengamos dos veces presencial y las otras veces pueden ser virtuales, sincrónicas, conectados. En este caso, tienen derecho a dos faltas, que son el 25%, y que pueden jugar con esas faltas si es que les hacen, si les son necesarias, porque sabemos que de pronto hay algún congreso, que de pronto surgió una emergencia familiar, que de pronto algo pasa. Bueno, sepan que tienen derecho a dos faltas. Entonces, que tengan bien claro todo esto para que ustedes puedan gestionar su tiempo, gestionar su agenda y gestionar cómo es que los compromisos que puedan tener fuera de lo que es el diplomado. La nota aprobatoria es el 4, la nota mínima, para las actividades de evaluación sumativa. Entonces, de lo que nosotros obtengamos del 100%, luego se convierte a la escala chilena y mínimo aprobatorio, 4. Tenemos que hacer esa entrega de las evaluaciones sumativas y ya hablamos de la asistencia y de la evidencia final de implementación de lo que nosotros vayamos a implementar y que realicemos dentro del diplomado. Otras informaciones. ¿Dónde son los talleres cuando estamos presencialmente? Es en el auditorio del edificio 8, que es el número 390. Y nos vamos a ver a esta misma hora, de aquí abajo, al viernes, dentro de 15 días. De 2 a 4. Ojalá podamos llegar lo más puntuales posible, porque así optimizamos lo que es el tiempo de la clase. Las tutorías, vamos a tener tutorías los martes, de 5 a 5 y media. Cuando salgamos, yo les voy a mandar un link. Y ese link ya va a quedar fijo para todas las tutorías que tengamos. Los martes y los jueves, de 9 a la de 30. Para que puedan tener ahí un espacio, porque a veces dicen, no sé, yo tengo clases toda la tarde, todos los días, no puedo entrar. Bueno, tenemos también tutorías este año por la mañana, o viceversa, ¿no? Ya no pueden ir de mañana, los esperamos el martes por la tarde. A las tutorías, como les mencionaba al inicio, para aquellos que no estaban, es importante que podamos venir, si tenemos, o sea, venir, son sincrónicas las tutorías siempre, o sea, conectados. Si tenemos alguna duda, para que no nos vayamos quedando en el avance, ¿ya? Eso es importante. Y, bueno, la implementación tutorada, vamos a tener estas tutorías regularmente, como por si ya van a querer ahí implementar. Y tiene alguna duda, podemos irlo resolviendo, podemos ir prestando apoyo. Y, bueno, en septiembre es el cierre de entregas de todo lo que pueda ser la implementación o la evaluación sumativa del módulo 4, y también salvar el diplomado que llamo yo en octubre. Porque a veces pasa que las fechas que les damos de entrega de tareas, no las consiguen entregar a tiempo. Sepan que ustedes la pueden entregar también extemporánea, pero eso implica que tiene menos porcentaje de nota, ¿ya? Entonces, se dan muchas flexibilidades para que ustedes puedan terminar. Y mi intención es que podamos, a todos los que estamos aquí hoy, tenerlos graduados en marzo de 2025, que es cuando hacemos la ceremonia. Y, bueno, entonces salvar el diplomado octubre. Pero no lleguemos a esa instancia, por favor. Pero sepan que existe, si es necesario. Otra cuestión, contarles que este diplomado está dentro de los diplomados de educación continua, entonces se les certifica, no solo por el SINAP, sino que tiene una certificación oficial de DARA. Así que, también yo les sugiero que no lo pierdan, porque en educación continua se tiene un expediente. Entonces, si nosotros salimos de un diplomado, no lo terminamos, queda registrado ahí, y de pronto, pues, nuestro expediente ahí puede no ser muy positivo, ¿no? Que quede ahí que no terminé el diplomado, lo reprobó. Entonces, mejor terminémoslo, y van a tener su certificado de DARA y de la UCTMUCO por un diplomado que es oficial, ¿no? Y, bueno, por último, les voy a contar un poquito y brevemente quiénes son parte del equipo que integra este diplomado, y que, como les contaba, el año pasado se realizó por primera vez. Entonces, es un diplomado que está súper actual y contenido, que fue realizado, voy a decirlo así, por personas que son apasionadas por el uso de la tecnología, el uso pedagógico de la tecnología, y que tienen mucha experiencia en este ámbito. Entonces, está súper a la vanguardia, y yo creo que tenemos que aprovechar mucho tanto las lecturas como todo lo que podamos exprimirle a este diplomado. Bueno, tenemos todo lo que es la organización de la plataforma, y, pues, si a veces tenga que ver con el diseño de la plataforma, nuestro project manager es Silvio Palma, que está por allá atrás. Así que, también, de pronto, nos van a dar respuestas del foro. Si ustedes me cuentan, porque también les pido que nos colaboren, si es que detectan que alguna pregunta del títete salida está... que la fecha de esta vencida, algo que ustedes detecten, nos lo cuentan, y nuestro colega, Claude Palma, lo ajusta de inmediato. ¿Ya? Les cuento quiénes son los profes del módulo 1, que también es Claude Palma, el docente del módulo 1. En el módulo 2 tenemos a Mónica Hegel, y, a través de Palma, en el módulo 3 está la profesora Gemma Pascual, y en el módulo 4 estoy yo con la profesora Sharon Vizcari. Ah, y en el módulo 1 también está la profesora Rosita Romero, que ella es experta en la facultad, y es que va a estar también con Claudia, que se me había pasado. En el módulo 4 nos acompañan también nuestros colegas, Roberto Torres y Sharon Vizcari. Y en el módulo 4 también hay una parte donde la docente está calentando en las cuestiones que son más de estrategias de innovación en la docencia. Y, bueno, tenemos algunos colaboradores en los módulos, como son Marcela Cisternas, para todas las cuestiones que son de inclusión, y a Francisco Cabrera para algunas cuestiones de programación y sistema. Y, por último, está Juan Manuel Quilla, que es el que nos da asistencia en la plataforma, y que también es importante que ustedes nos avisen si de pronto no se ve algún archivo, o si no pueden entrar a la plataforma, algo más, su cuenta corresponde a cualquier cosa, nos lo avisan por el foro o al correo, y cuando se queda, hace todo este proceso para que ustedes puedan cursar su diplomado, ¿ya? Entonces, les comento que eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Y dejo un espacio por si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Si es que algo no quedó muy claro. ¿Yordina? Sí, profesor Juan. Solamente pedirte si nos puedes compartir el calendario con todas las semanas, porque vi ahí, ya revisé los contenidos, y están las evaluaciones, pero dice que con todas las semanas en los talleres, si lo pueden compartir, sería muy útil. Claro que sí. Sí, está en plataforma, y esa es la presentación, que también está en plataforma, pero igual yo se los voy a colocar. Ok, gracias. Y bueno, que sepan también que las sesiones de los diplomados, o sea, cada vez que tenemos taller, ya les mandé una invitación por 40, si ya la vio, levanten la mano. Ah, muy bien. Sí, por allá en casa, ¿alguien la vio? La invitación de los talleres. Ah, la profe Angélica, muy bien. Acéptenla, porque así les va a recordar qué días tenemos taller, ya. Y ahí está el link, y también está el número de la sala, por si quieren venir presenciar. Muy bien, Danixa. Es bueno saber que nos estás escuchando, ya que no debemos lagar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, yo les voy a hacer preguntas, entonces. A ver qué tanta atención me pusieron. ¿Cada cuánto tenemos talleres? Cada 15 días. 15 días, cada 15 días. Cada 15 días, muy bien. ¿Y a qué hora nos vamos a reunir en sus dientes? Muy bien. Bien, ¿y qué va a pasar con el link de las tutorías? Se los voy a enviar al salir. Recuerden. Ya. Bueno, entonces creo que estamos muy claros. ¿Quién ya entró a la organización? ¿Quién ya la vio? Levante la mano. Bien, ¿por allá en casa? O en la oficina, perdón. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, entonces cualquier cosa, estamos aquí para apoyarles, para que todos puedan finalizar el diplomado y que sea lo más productivo posible para sus clases, ¿ya? Yo sé que por ahí hay gente conectada que tiene que partir a viajes en el extranjero, así que que le vaya muy bien, profe Jorge, y qué bueno que pudo conectarse. Y cualquier cosa, nos vemos el martes en Tutoría, hoy jueves, ¿ya? Chao, Georgina, muchas gracias. Que vaya muy bien. Chao, que estén muy bien. Gracias, chao. Georgina. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, quería consultar.